Va a presionar la Padula, está, está, está la Padula para su gol, la Padula para su gol, gol. ¡Gol! Estamos todos listos para este momento tan importante que tenemos que sacar adelante. Lugo es una selección acostumbrada a vivir situaciones complicadas. Es una etapa linda que estamos viviendo, una generación bastante linda. ¡Al arco! Este grupo está preparado para todo y no se nos prepara para este partido. ¡Vamos selección y vamos para arriba! Ojalá que podamos cumplir nuestros sueños. Yo me veo feliz. ¡Gol! 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 ¡Gol!